Acércate a mi Acércate a mi Sobre que hubieras el baje En la discoteca No podrás Escaparte papi Hasta abajo va Vamos a festejar Llega tu mami Con sabor y candela Todas las nenas rubias morenas Tienen batalla dura Con el mejor carrete Vamos a randear Con el corte bien sexy Pa' que veas te llevo la conmoviendo Sin la cola Menea Meneamela Menea Meneamela Acércate a mi Regáname un besito Quiero devorarte Lento y suavecito Acércate a mi Sobre que hubiera salvaje En la discoteca En la discoteca No podrás escaparte papi Acércate a mi Ven a mi Un besito Devorarte Suavecito Ven a mi Un salvaje Devorarte La discoteca La discoteca La discoteca Es solo mi trichera Yo voy a amarte Hasta que amanezca La discoteca Es solo mi trichera Yo voy a amarte 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 Levantando las palmas Nos vamos de parra La noche está bien buena Vas a borearla Los hombres se fascinan Al ver la mini palda Con un escote en B Hasta la espalda Acércate a mi Regáname un besito Quiero devorarte Lento y suavecito Acércate a mi Sobre que hubiera salvaje En la discoteca No podrás escaparte papi La discoteca Es solo mi trichera Yo voy a amarte Hasta que amanezca La discoteca Es solo mi trichera Yo voy a amarte 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 Acércate a mi Regáname un besito Quiero devorarte Lento y suavecito Acércate a mi Sobre que hubiera salvaje En la discoteca No podrás escaparte papi Acércate a mi Regáname un besito Quiero devorarte Lento y suavecito Acércate a mi Sobre que hubiera salvaje En la discoteca No podrás escaparte papi No podrás escaparte papi No podrás esca tirar Provo a ti No podrás escaparte papi No podrás escapar No podrás escapar No podrás escapar